Franquicias también dedicadas a la hostelería, que es una de las principales industrias aquí en España y nos encontramos en el stand de la pizzería, cafetería y churros Desi, que además tiene un stand muy llamativo, ¿qué tal? Si nos comentas un poco de esta franquicia y bueno, de qué va, qué ofrecen a la persona que está interesada. Es una franquicia que tiene base en Granada, tenemos dos restaurantes ahora, es una franquicia que tiene desayuno, cena y comida y que está abierta por toda la familia. Además, el Desi mismo está aquí, entonces dame un minuto, Desi, ven un minuto por favor. Es él, es él, Desi es él. ¿Qué tal Desi? Pues, ¿qué nos comentas de esta franquicia? Bueno, que veo que eres el hombre del negocio. Bueno, para convenceros de por qué tenéis que montar esta franquicia, es un negocio que está todo el día lleno. O sea, tiene una rotación de clientes muy importante y el producto es muy bueno, tiene una gran calidad. ¿Qué tipos de productos se encuentran, para que la gente sepa más o menos de qué va? Nosotros ofrecemos desayunos, almuerzos, meriendas y cena. En el desayuno ofrecemos tanto tostada como bollería y churros, que es nuestra especialidad. En el almuerzo ofrecemos comida italiana, de pasta, ensaladas, pizza y demás. En la merienda otra vez volvemos con lo mismo y en la cena otra vez pizza, ensaladas y todo lo que rodea a la cocina italiana. Veamos que hay un eslogan que dice clientes todos los días, a todas horas, ¿qué hace? Que eso sea así, la ubicación, la calidad. Cuéntanos, ¿qué juega? Un poco de todo. La calidad es fundamental. Si no tienes calidad, da igual donde estés. Si el producto no es bueno, no es bueno, no vas a vender nada. El producto es muy bueno, o sea, está ya contrastado, llevamos toda la vida trabajando. Y luego después, tenemos una cosa más y es que sabemos optimizar toda la forma de trabajo del negocio y lo hacemos muy rentable. Para aquellas personas que quieran saber más, que a lo mejor se entusiasmen, ¿dónde pueden encontrar más información sobre esta franquicia? En nuestra página web, pueden encontrar toda la información, dirigirse a nosotros a través de un correo electrónico y nosotros nos ponemos en contacto con ellos para informarles de todo. Y va a ser un placer hacerlo. Muchísimas gracias, Desi. Gracias.